Muy buenos días mi raza, aquí andamos en Taquería La Mamalona, aquí abriendo y ahora aquí andamos con mi compa, el taquerísimo este, mi raza, hay mucha gente que ha venido y a comer y preguntan que qué es lo mejor que tenemos y todo el rollo que qué es, que cuál es la especialidad de aquí y todo el rollo pues la neta todo está chingón, se venden mucho los tacos de trompo porque salen directamente del trompo al taco eso se está vendiendo muy bien, las hamburguesas también se están vendiendo perrísimo, las quesadillas, a lo ve, porque son con tortillas hechas a mano pero siempre dicen que cuál es el platillo aquí que tenemos, lo más chingón pues aquí la especialidad de la casa y ahorita se los vamos a mostrar, no lo teníamos, hoy de hoy lo vamos a comenzar lo que vienen siendo las mulitas, las mulitas este, va a haber de tres tamaños va a haber una chiquita, la que es del tamaño de los tacos, mediana y va a haber la mula mamalón esa va a ser la especialidad, ahorita yo mero me voy a fabricar la primera para que ustedes vean aquí andamos ya, un poquito me la voy a estar ya son es con tortilla de maíz hecha a mano mira esta va a ser, esta la vamos a hacer de carne asada de carne pataco pues, de bistec, como le quieran llamar, como ustedes le llamen no me puse el cubrebocas porque esta me la voy a comer yo no me puse el cubrebocas, no me la voy a comer yo, no me preocupes que yo solo me vaya a tener como grima vamos a hacer de carne asada vamos a echar queso a las dos tortillas nosotros mi rafa no tenemos la carne precocida porque la carne cuando uno la precuece y luego la guarda ya media cocida se reseca mucho y afira desde cruda a la plancha y de volada esta ustedes van a ver textilos ahorita con esta va a ser para que se llenen bien porque no me llenen hecha mi otro no, con esta con esta perfecta para, para una persona, para que coma una persona vamos a mandar un saludo a todos, a toda la raza que, que este, que ha venido a comer a todos los que, los que son de aquí de Columbus, a toda la raza que viene de lejos a los traileros que han venido a comer, cuantos han venido, unos 10 traileros ya han venido a, aquí a, que ahora no, que esta bien, si no, ni pasan, se desvían aquí del cigüe bueno, mira, ya esta la carne, me agarramos un poquito para que vean como queda de jugosita todo el rollo esta, mira chequense nomás mi raza esta si es mula no chingadera, mira jeje ahí esta esta la vamos a hacer, ahorita si este natural porque a muchas razas les gusta este natural, a muchas razas les gusta con verdura pero ya ahí ustedes nos la piden, si la quieren con verdura o o la quieren así natural mira le checa tira otro rollo mi raza, ahí esta ahora si, aquí, aquí mismo plato ahí esta y la vamos a cortar en cuatro, es más la voy a cortar acá a ver, no me dio el cuchillo, pásame el cuchillo este voy a cortar acá así van a ir en mi raza ahorita lo afilamos, no hay pedo este hilo, mira a ver este va, ahí va ahí va ahí va casi como tipo harta pizza, pero dos pedos más mamás mamás mira mira este va a ser el platillo mi raza mamalón de aquí de de taquería la mamá mira mira a luz se leía, a luz se leía, a luz se leía le checa tira ay, 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 mi raza, ahí esta vamos a empezar, a mi me gusta, así nomás la vamos a probar ay, ay, mis comentarios ¿Qué comentarios?